Amigos de Depor, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al Tridente, el Tridente Depor, conformado por Sergio El Checho Ibarra, Julio Peña y Camaleón Herrera. Bien, bien, Julio. ¿Cómo está, Checho? ¿Qué tal? Buenas noches con todos, con todos los que ya se están conectando. No se olviden de seguirme en mis redes, por favor, siganme en mis redes, que ahí estoy pendiente de todos. Y nada, contento. Ahí un poco es raro porque últimamente Julio Peña me anda diciendo que ha creado un monstruo conmigo, pero yo me siento cómodo, me siento natural, entonces no creo que me haya convertido en nada. Es mi naturaleza, hermano. Bueno, bueno, el camaleónico. No has creado nada, ya está vacía. ¿Cómo estás, Checho? ¿Cómo estás, Checho? Bueno, contento de estar otra vez acá en Tridente Depor. Buenas las noticias que tenemos para hoy día y tenemos un invitado, un crack de crack, ¿no? Sí, el día es que le faltaba a este equipo, a este tridente. Ahora lo vamos a presentar. Vamos a arrancar primero con las noticias del día. Ahorita empieza a jugar, si es que ya no está jugando, Paolo Guerrero con el Inter. Vuelve a una cancha luego de cuatro meses, Paolo, nada más y nada menos que en el clásico, el clásico gaucho contra el gremio, precisamente por el torneo gaucho. Así que toda la suerte del mundo para Paolo y vamos a ir informando aquí a lo largo del programa. La FIFA autorizó a Jean-Pierre Riner para que pueda ser convocado por la selección peruana y tal vez empiece a aparecer una luz para el que podría ser el reemplazante, la variante, el que pelee el puesto con Miguel Trauco, ¿no? Ya que en el Cádiz lo hace en esa posición. Claro. No hay que adelantarnos, Julito, todavía. Hay que dejarlo al muchacho que al menos primero comience a entrenar con selección. No hay que ponerle la mochila muy fuerte. Ojo, Miguel puede estarnos jugando en este momento, en el nivel en el que queremos, pero ojo que es nuestro mundialista, nuestro lateral izquierdo. No, 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 no. A ver. Yo estoy diciendo que puede ser una alternativa para pelear el puesto, porque normalmente Gareca convoca dos jugadores por puesto. Y hoy por hoy no hay un lateral izquierdo neto. Callens ha estado siendo ese segundo lateral izquierdo. Y Jean-Pierre Riner viene jugando en esa posición en el Cádiz. Por eso puede ser, no lo estoy poniendo de titular ni mucho menos. Pero pelear el lateral izquierdo le estás poniendo la valla alta de entrada. Así que vamos despacio, vamos con calma, que venga, pues, ¿no? Jean-Pierre, Jean-Pierre, no pelees nada, Jean-Pierre. Rompe los papeles. A mí la verdad me parece, sí, interesante. Este chico tiene tres goles de lo que ha debutado. Puede ser que él es de padre suizo y de madre peruana. Me parece una buena alternativa, si es que se da porque ir ya en la clínica, en la Liga Santander. Me parece que va a agarrar mucha experiencia ahí, aparte de la que trae. Y necesita, Trauco, alguien que le pelee, porque lamentablemente ni Loyola, ni el otro chico, ¿cómo se llama? El lateral izquierdo que estuvo, que salió del cristal, que tampoco, no, no, hasta ahora no, no, no son esas variantes que a veces uno necesita. Y a veces con este chico puede, puede llegar a tener, no, una sombrita, digamos, ahí, Trauco, ¿no? Claro, pero pelearon pues esto, ¿no? Y mientras, mientras más jugadores de alto nivel vengan a la selección, mejor todavía. Pero tú dices que has jugado de lateral izquierdo, pero es central él, ¿o no? ¿Juega de central y lateral izquierdo? Pero ojo, no es lo mismo, un lateral de lateral izquierdo que había puesto. ¡Ojo, tú eres delantero, terminaste jugando de lateral derecho! Pero, ahí está el problema, pues, pero no es lo mismo, pues. Hay centrales que juegan de lateral izquierdo, pero no tienen ese de vuelta. Fuera de broma, juega eventualmente en las dos posiciones. Sí, pero él subió por la lateral izquierdo. Y si la federación ha estado haciendo los trámites, y esto es precisamente para ubicarlo como lateral izquierdo, creo yo, ¿no? Pero ya me parece que ha jugado él en el SU-20, me parece, de acá de Perú. En algún momento, sí. Bueno, Farfán terminó la liga rusa, Farfán jugó hoy 34 minutos, ganó su equipo de visita, terminó segundo, aseguró cupo a la fase de grupos de Champions, ojalá se pueda quedar ahí, en el locomotivo, Jefferson Farfán, se jugó el primer amistoso en el Perú, entre equipos peruanos previo al reinicio de la apertura. Alianza Universidad contra Alianza Lima en Cieneguilla. Ganó el equipo de Rebollar, 2-0. ¿Ah? 2-0. Goles de Lantauri y de Juan Carlos Portilla. Y la novedad, el once de Alianza, ¿no? A ver, ¿qué les parece? Un 4-3-3. Riva de Negra en el arco. Leao no participó del partido porque tuvo, tiene una sobrecarga muscular, trabajó diferenciado, va a volver con el grupo reciente en cuatro días. ¿Cuatro días? Sí. Riva de Negra al arquero. Sí. Júiber Aguilar. Lejada, Alberto Rodríguez y Mora. Cruzado, Ajo, Esbayón. Cruzado, Ajo, Esbayón. Y arriba, Joasínio Arrué, Beto Da Silva y Alexi Gómez. ¡Oh! Fue con todo. Fue con todo y perdió. Y perdió. ¿No? Mira. Habla bien. Se cambió el once, ¿no? Pero el primer tiempo con este equipo acabó 1-0 a favor de Alianza Universidad. Después fue presentado Jorge Luis Pinto como técnico de Emiratos Árabes Unidos, de la selección. Y la noticia en realidad ahí va porque el asistente es un peruano. Jerry Tamashiro, quien jugara en Alianza Lima, en Municipal. Ah, ah, ah. Que va a ser el asistente de Jorge Luis Pinto. Así que, bueno, buenas noticias, ¿no? Bien por él, que le vaya súper bien trabajando con el profe Pinto allá. Pero vamos a presentar a nuestro invitado. Seleccionado él. Bastante calidoso. Ah, bastante calidoso realmente. Puede jugar de trepo, puede jugar de primera línea, puede jugar de diez. Hasta de nueve creo que lo han puesto. ¿Cómo estás, Christopher González? Bienvenido al tridente. Hola, Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Bien, 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 todo bien, gracias a Dios. Espero que estén muy bien, ustedes también. Sí, acá soportando un poco a El Frío y a Joel. Pero bueno. Hasta de nueve, ¿has jugado? Son dos cosas que se soportan en estos tiempos. El clima, la cuarentena y a Joel Herrera. Son tres cosas, entonces. ¿Tú has de nueve? Sí, un partido, un partido jugué, sí. Uy, se nos... ¿Ya ves, Joel? Sí, no, tenemos problemas con las redes. Ahí está, ahí está, ahí está. Sí, dale, dale, Christopher. Sí, sí, fue un partido que jugué contra el Boys en el nueve porque justo Palacios estuvo medio sentido. Me tocó anotar justo en ese día, pero bien, 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 gracias a Dios. Bien, bien, bien. Ahora, ¿cómo ha sido ese reencuentro con la pelota, con la cancha? Porque no es lo mismo entrenar en casa, ¿no? ¿Cómo fue ese reencuentro? Sí, claro. Si bien es cierto, hemos estado entrenando todo el tiempo en la casa, por vía Zoom, con los trabajos que nos mandaban todo el cuerpo técnico, pero el reencuentro fue fantástico, en realidad. No teníamos prácticamente, por lo menos, tres meses sin estar en un campo abierto, poder ver a los compañeros. Si bien es cierto, hemos empezado de a pocos en estas fases, pero, bueno, feliz y contento por tocar el balón, por estar en contacto también con los compañeros, por conversar un poco también con ellos. Y, bueno, feliz, feliz de poder volver nuevamente a los entrenamientos. ¿Cómo hacen ahora con la chacota habitual del futbolista, ahora que no se puede ni tocar, que no se puede hacer nada? ¿Ha cambiado eso o no? Todo es por WhatsApp ahora, todo es por WhatsApp, ahí se comunican, ahí entra la chacota en el grupo. Sí, bueno, en realidad, si bien es cierto, ya estamos en una nueva etapa, ¿no? Una nueva etapa, una nueva vida, y hay que tratar de acatar ciertas cosas por el bienestar de cada uno. Es difícil esta situación, sí, pero hay que tratar de adaptarse, que es lo principal. Antes de darle el pase a Checho y a Joel, Mario Ruiz Chávez nos escribe, Christopher, y dice, vamos Canchita a campeonar este año. ¿Está Cristal para pelear, no el título nacional porque siempre lo pelea, sino esta apertura en el reinicio porque no comenzó muy bien? Sí, claro que sí, sin duda hemos tenido todo este tiempo para poder trabajar de la mejor manera, para poder entender las cosas que nos pide el entrenador, con respecto al sistema, a la idea de juego que él tiene para nosotros, y nos ha servido todo este tiempo para poder trabajar de la mejor manera, y como equipo estamos muy bien, estamos muy enfocados y concentrados en tratar de conseguir grandes cosas como institución. Compañeros. ¿Cómo andás, Canchita? Qué gusto verte, papá. Bienvenido al Tridente. Quería hacerte una consulta para que escuchen toda la gente del Tridente. Te he visto jugar en la selección de doble cinco, salir de atrás con pelota dominada, porque tienes una calidad para salir con pelota dominada buenísima. Te he visto jugar de extremo por lado izquierdo, haciendo diagonales, detrás del nueve. ¿Dónde se acomoda más, Canchita González? No me digas, yo le he preguntado a muchos jugadores de la selección, y me dicen, donde el profe me ponga, así que es la selección, yo quiero jugar de donde sea. No, es mentira. Si usted va, te pone central, ¿lo vas a jugar? No, pues no. ¿Dónde te acomoda más? Al menos para que te convoquen, Pechecho, ese es para que te convoquen. Eso es cierto, ese es más antiguo. ¿Dónde jugar en la selección? Donde el técnico me ponga, o contá que vaya en la selección. Muchos dicen eso. A mí me encanta cuando juegas doble cinco, ¿no? Pero, ¿dónde te acomodas más tú? De doble cinco, digamos, de extremo, del lado izquierdo, te gusta detrás del nueve. ¿Dónde te haya el fútbol que a ti te guste? Ese pícaro, encarador, ese fútbol habilidoso que tienes tú. Bueno, Checho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, papá? En realidad, si bien es cierto, en los equipos que he venido estando, he estado jugando de enganche, luego en otro equipo, como Melgar, he estado jugando de extremo, luego llegué a Sporting Cristal a jugar también de extremo, luego las veces que he estado en la selección, he podido jugar por la parte del medio, y te voy a ser sincero, son posiciones que las conozco, que las puedo cumplir sin ningún tipo de inconvenientes, sin ningún tipo de problemas que me acomodan en sí, todas esas posiciones. Pero voy a tu pregunta, que es más a lo específico, en una posición que en realidad me sienta pleno, bueno, en la posición que me puedo sentir pleno, pleno, es en la parte del medio, en la parte del medio, porque es donde yo me inicié, ¿me entiendes? y aparte de mis inferiores, también hice siempre en el medio, pero igual de extremo, en realidad en primera línea, también me siento muy bien, jugando sin ningún tipo de inconvenientes, como te digo, pero bueno, ahora es distinto, porque ahora mi club, he venido jugando de extremo, luego las veces que podía estar en selección, en primera línea, o en mixto, es un tema también de cambiar el chip rápido, también y adaptarme a lo que me pide, no sé, la selección, o lo que te pueda pedir también el club, ¿me entiendes? Pero bueno, gracias a Dios me ha podido ir bien en distintas posiciones, y hay que seguirlo manteniendo, que es lo principal. A mí me gustó mucho, cuando jugaste doble cinco, la verdad que sí. Bueno, para eso él tiene la calidad, ¿no? Dale, Joel. Joel, hermano, ¿cómo estás? Muchas gracias hermano, por estar acá con nosotros en el tridente, gracias por la buena onda, la disposición, no sé, ¿me escuchan bien compañero? Porque no sé, me veo medio borroso yo, no sé, yo normalmente soy claro, pero no sé. De todos los programas que hemos hecho, es en el que mejor se te ve. No, porque en serio, tengo el satélite acá arriba, y no sé por qué hoy el internet me ha fallado tanto, te lo juro. Yo creo que el vecino ya se dio cuenta de dónde sale tu internet. No, en serio, tengo el satélite acá arriba, el otro día compré ese prepago, una vaina, empecé a buscar el satélite, y lo encontré. No, en serio, tengo el satélite acá arriba, no entiendo por qué está fallando. Pero nada, hermano, escúchame. ¿Hombre? Estoy acá arriba. Este, Christopher, ¿tú tienes un hermano gemelo? Hola, Joel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, este, no, 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 menor, sí. Tengo un hermano menor que también juega fútbol. Pero es igualito a ti, hermano, ahora lo vi ahí en unos videos que he visto, es idéntico, son idénticos. Yo, yo lo veo en la calle, yo pienso que eres tú, o miento. ¿Dónde lo viste? No, te digo, si lo veo en la calle, yo agarro, le pido un autógrafo, tú eres Christopher González, es idéntico. Sí, es muy parecido, sí, es muy parecido. Mira, 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 qué bueno. Y se parece también en el fútbol, ¿no? ¿La toca o no? También, bueno, él tiene sus cualidades, igual, la parte es más físico, es más alto, tiene 16 años, así que tiene, tiene proyección. ¿Cómo se llama? Este también. Víctor. Víctor González, mira, mira, dale, dale Joel con la pregunta. Sí, Christopher, te preguntaba, ¿por qué canchita? ¿Por qué te dicen canchita, hermano? No sé si nos puedes compartir un poco, porque estaba pensando canchita, ¿de dónde salió canchita? A ver, cuéntame. Bueno, eso me lo pusieron los medios, en realidad. Una vez, si no me equivoco, fuimos al cine, me llevó, un diario me llevó al cine, para hacer unas tomas, y de las tomas, salieron las canchitas, y eso iba, iba junto con el cabello que yo tenía, con el crespo que tenía, ¿te acuerdas? Claro, 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 ¿por qué te lo cambiaste? Si te veía bien. No, había que cambiar un poquito, había, ya yo, había que cambiar un poco. Está bien, así como ha cambiado, este, Julio Peña, que antes estaba con Barba, ahora parece, no sé, una dona parece ahora. Ya que estaba flaco, Gastón, 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 me han dicho. Me imagino, me imagino. Dale, Julio, dale. Ahora, Christopher, ¿qué sistema, es el que más te acomoda? Bueno, en relación al sistema, el 4-3-3, es un sistema que también me acomoda bastante, te digo, cuando, no sé, empezando en primera línea, también puede ser, o de mixto, o de extremo, o sea, el 4-3-3, creo yo que es un sistema en lo cual me acomoda bastante. ¿Y con quién crees en la selección que hoy peleas un puesto? Yo hablaba al comienzo del programa que suele llamar Ricardo Areca dos por puesto. ¿Con quién peleas tú el puesto? ¿Con Yotun o por el extremo? Sí, yo creo más con Yotun, porque en relación a mi puesto, el profe me utiliza bastante en lo que es el medio, y creo yo que es más con Yossi, ¿no? Con Yossi Mar, está dura la pelea ahí entonces. Sí, no, Yossi Mar, sí, un gran jugador, sí, extraordinario jugador, aparte de una gran persona. ¿Cómo están haciendo en Sporting Cristal tu preparador físico, el profe Roberto, con el tema de los entrenamientos? Porque, por ejemplo, ya se está hablando de varios muchachos lesionados en esta primera etapa de entrenamiento, incluso hoy día, Julio nombró a Leao Butrón, que tiene un descanso de cuatro días por una recarga muscular, y los arqueros son los que hasta ahora son los que más se han lesionado por el tema, yo creo que de entrenamiento en casa, ¿no? Porque los arqueros necesitan, digamos, tirarse, necesitan césped, y en casa es difícil. Ahora, ustedes siempre van a hacer por un tema muscular, porque tantos días en casa y otras clases de entrenamiento. ¿Cómo está yendo Sporting Cristal con el tema de entrenamiento, y cómo es el cuidado que está teniendo el comando técnico de Mosquera con ustedes? No, bueno, en relación a eso estamos muy bien, lo principal es que todos estamos bien con salud, con nada de lesiones, que es lo primordial ahora, y bueno, nos hemos estado cuidando en esos aspectos, ahí venimos en constante comunicación, y con charlas también con el cuerpo técnico, con respecto al tema también del oficio terapeuta, con las terapias y todo eso, para poder tener una buena recuperación, pero hemos avanzado bien, hemos avanzado bien, ya esta es la cuarta semana, y para qué, estamos muy bien, y muy enfocados en lo que quiere el entrenador, pues no. Christopher, yo te voy a ser bien honesto a ti y a mis compañeros, ya tenía todas las preguntas acá, pero todas ya te las preguntaron, ya, así que, me están dejando, cada que voy a hacerte la pregunta, ya la pregunta, la pregunta Checho, Julio, me dejaron sin nada, pero nada, el programa es así, así que como el abecedario es grande, no hay plan A, agarramos el plan B, el C y el D, me dejaron en nada, pero no, ¿sabes qué te iba a preguntar? Yo sé que eres un hombre, un hombre, se matan de risa, ¿no? sigan riéndose nomás, sigan riéndose, yo sé que eres un hombre de familia, hermano, y por la carrera que tenemos, nosotros normalmente estamos lejos, no pasamos día de la madre, no pasamos cumpleaños con la familia, hoy en esta cuarentena, ¿cómo estás conectado con la familia? ¿Cómo has estado pasándola con tus hijos? No sé si tendrás hijos, no lo sé, depende con tu esposa, con mamá, papá, ¿cómo la has estado pasando, Christopher? Sí, bueno, yo, este, tengo mi esposa, sí, con mi hermano también, que vivimos acá en casa, mi mami tiene, mi mami tiene su casa con su pareja, la familia está en su casa también, y bueno, solamente ha sido en todo este tiempo, por llamada, por videollamada, conversando, hablando, adaptándote, tratando también de, de hacer entender a ellos, que, que bueno, que esta es una situación difícil, la que estamos viviendo, que, que no es broma, que, que no es normal, el salir a la calle, y todo, en todo este tiempo, que hemos estado, pero, hemos estado, en constante comunicación, que es lo más importante, y, y bueno, con salud, que, que es lo, lo primordial, pues, ya, esperemos que, que las cosas puedan mejorar, y bueno, hay que, hay que tratar de tener también, todos los cuidados respectivos, porque, tú sabes que, este, este virus, es, bien complicado, con, en esta situación, que, que, que estamos todos, nosotros mismos, estamos expuestos también, porque salimos, continuamente, pero hay que tener, todo lo, todas las medidas de, de seguridad, para poder, poder tratar de, de estar bien, excelente, yo aprovechando ahí, a mis compañeros, disculpe que los corte, ya las ideas, las preguntas están volviendo, así que, voy a aprovechar de una vez, este, quería hacerte una pregunta, ahí aprovechar, perdónen compañeros, este, me cuentan de que, están haciendo las charlas técnicas, y, con el profesor Roberto Mosquera, y tú estás con un diccionario, en el costado, ¿es cierto eso? ¿o es mentira? ¿Cómo no lo entiendes? O es mentira ese tema, porque yo también lo tuve a Roberto, de, de, de entrenador, y la verdad que el hombre, tiene sus cositas ahí, también la estás pasando, estás entendiendo sus, sus palabritas ahí, sí, claro que sí, ahí, ahí estamos entendiéndolo, al, al profe, en realidad, es, es muy aplicado, muy estudiado, pero, pero bueno, este, estamos ahí, por veces, con las charlas ahí con él, sí, claro, también, también tiene sus, sus, sus bromas, y todo eso, pero, pero bueno, el equipo, el grupo en general, está bien, está muy, muy metido, en, en lo que quiere, y eso es lo más importante, pues, ¿no? Claro, claro. 26 minutos del primer tiempo, Inter 0, gremio 0, con Paolo, en la cancha, Cristóbal, Paolo, si te preguntan, ¿a qué liga te gustaría ir a jugar? ¿a qué liga del extranjero te gustaría ir a jugar? Si tuvieras la posibilidad de elegir, no club, ¿a qué liga? Liga española. Epa. Liga española, ¿por qué? Ambicioso. Sí, porque me gusta, eh, lo que es, en base a la parte técnica, cómo se juegan allá, los tácticos, que también son, eh, bueno, yo siempre he seguido el Barcelona, que siempre, es un equipo que siempre intenta jugar desde atrás, siempre, eh, arriesgan, sí, pero siempre intenta jugar desde atrás, eh, muy buen, muy buen juego desde inicio, eh, de balón, que es Ter Stegen, siempre he seguido a, a, a Barcelona, y, y bueno, tiene en realidad esa, eso es lo que a mí me gusta, pues, no salir jugando desde atrás, sin temor, sin miedo a nada. Eh, Canchita, ¿tuviste alguna oferta en estos, digamos, ante el reinicio o este año, para, para irte al extranjero? ¿Y a qué, a qué país, más o menos, tuviste esa oferta? Así es que tuviste. No, bueno, a inicio de año, eh, me comentaban de algunas posibilidades, las personas que, que, que me, que me estuvieron manejando en ese entonces, eh, pero, pero al final, este, no, no, no se pudieron concretar. México, México. Sí, me coment, sí, me comentaron de esa posibilidad, que, que había las personas, como te digo, que, que me manejan y todo, pero al final, no, 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 no era como que tan concreto, ni nada de eso, pero, pero bueno, ahora, ahora la realidad es, es, es otra, y hay que pensar en que pueda salir alguna posibilidad aquí a fin de año, pues no, hay que tratar de cumplir el, eh, los objetivos con mi club, que es ahora Sporting Cristal, y, y después de eso, pensar en, en lo demás, pues no, que, que es un objetivo claro que tenemos, eh, como equipo nosotros. Ya se conoce, ya se conoce que van a debutar, el domingo 9, contra Sport Boys en el estadio de Alianza, a las 5 y 45 de la tarde, llega bien, van a llegar bien, ¿o, o crees tú que más allá de lo futbolístico, se van a encontrar, no solo ustedes, sino todos los equipos, con ese temor, eh, a, a la pandemia, a todo, a todo lo que se vive, que te puede sacar un poco de la concentración de un partido de fútbol. Sí, bueno, en realidad, eh, el temor ha estado desde, desde un inicio de que empezamos, y, y bueno, al final, hemos, hemos sido progresivos con el tema de las fases, fase 1, fase 2, fase 3, y, y ahora ya nosotros mismos también tenemos contactos, ¿me entiendes? Claro. Ya nos, ya estamos, ya tenemos Rossi y todo cuando jugamos, y, me imagino que, que van a tener las, las medidas, eh, en relación a, a las pruebas y todo, a, a todos los jugadores, pues no, como debería de ser. Pero, después de eso, hay que, hay que estar muy enfocado y muy mentalizado en lo que, en lo que nosotros queremos como, como equipo, ¿no? De, de, de empezar bien y, y, y de seguir avanzando como, como equipo, que es lo principal. Después, después lo demás, bueno, Dios mediante, eh, todo nos pueda ir bien en todo este tiempo y, y no haya, no haya ningún afectado, ¿no? Pero, va a ser inevitable también, ¿no? Lamentablemente, sí. Sí, pero bueno, hay que, hay que tratar de, nada más de no estar pensando en, en, en eso, para que no te saque también del, del enfoque, pues. Compañeros, ahí tengo, tengo un picadito de preguntas para Christopher, no sé si me permiten, ahí, no demoró más. el programa es tuyo. A partir de mañana, el monólogo de Joel. Christopher, es sencillísimo, así tipo, ping, ping, pero es un tiqui-tac, así como te gusta, así, ta, ta, no puede pasar, ojo, estás listo, vamos. Parfango Cubías. No lo vi jugar a los judías. Uy, ya listo, bailar pegado, o bailar suelto. Pegado. Ay, ay, ay. Salsa o cumbia. Salsa. Ay, ay, ay. Lomo Saltado o Ceviche? Ceviche. Listo, ahora te iba a ir con otra pregunta, pero de repente tampoco lo viste jugar, así que te voy con esta pregunta de ultimita. En el top 25 delanteros en el mundo, ¿en qué puesto ubicas a Paolo Guerrero y en qué puesto ubicas a Dubán Zapata? A Paolo lo ubico en el 1, a Dubán Zapata lo ubico en el puesto 10, lo ubico a Dubán Zapata. Gracias, Christopher. Gracias, Christopher. Muy agradecido, de verdad. Muy agradecido. Gracias. bien, bien, bien. ¿Qué tipo de nueve canchita es Paolo Guerrero? ¿Tú que has jugado con él? No, en realidad es un extraordinario jugador. Sí, en sí tiene mucho carácter para jugar, siempre la pide, siempre lo tienes como apoyo, es un gran líder, o sea, es un jugador en realidad muy completo y es un privilegio jugar con Paolo arriba, porque es un delantero que te define cosas, ¿entiendes? Es un delantero eficaz, un delantero letal, así que es un honor siempre tener un delantero de esa magnitud, ¿no? ¿Te gustaría tener a Paolo y a Farfán de nueve? ¿Cómo? ¿Cómo? Perdón, perdón, Yol. A Paolo y a Farfán, ¿te gustaría tenerlos a los dos adelante? Sí, también es una buena opción que hagan dos delanteros y aparte de los delanteros que es Jefferson, lo rápido y potente que es también, imagínate Gracias Checho ¿Tú crees que me hablas de Pablo en el puesto número 1 y Dubán en el 10, ¿dónde lo pones a Claudio Pizarro? A Pizarro lo pongo en el 2 En el 2, o sea, Paolo Pizarro y ahí viene Parfán De ahí vienen los demás son peruanos grandes delanteros peruanos, compatriotas así que Tiene que aprender uno que yo sé, tiene que aprender No voy a decir nada me han dado una papaya tremenda pero no voy a decir nada pero la verdad, bien Christopher yo también tengo a Paolo a Claudio dentro de los mejores nueves del mundo porque no solo porque los he visto jugar porque los he tenido compañeros sino porque creo que como calidad de persona también eso importa hay algunos que tienen otros delanteros adelante y la verdad que deja mucho que desear las opciones de otros compañeros Ahora Christopher para terminar ¿qué significó para ti llegar a esa final de Copa América con Perú? Sí, muchísimo en realidad un sueño un sueño que teníamos todos desde antes que que empieza la Copa América una ilusión que teníamos todos todos en realidad estaban muy comprometidos y muy muy capacitados y sabían todos que podíamos llegar hasta lo más alto igual todo fue progresivo y conforme pasaban los partidos nos veíamos que estábamos ya cerca, cerca, cerca cada vez más cerca al sueño y bueno en realidad lastimosamente no se pudo cumplir el objetivo pero bueno el fútbol en realidad trae revanchas y esto afianza mucho más todavía el grupo y sabe que tiene para competir con cualquier país eso es lo principal y bueno sé que sé que este este grupo en realidad va va a hacer muchas muchas cosas por el Perú le va a dar muchas satisfacciones a la gente como ya se las ha dado pero pero todavía falta mucho más todavía falta mucho más así que yo muy muy feliz y muy contento de pertenecer a a ese gran gran grupo y y bueno lastimosamente como te digo no se pudo cumplir el objetivo pero el sueño sigue intacto que bueno Christopher toda la suerte del mundo para este arranque ahora no has hecho gol en lo que en lo que se ha jugado de la apertura pero a vos y lo has marcado casi siempre también ¿no? si bueno esperemos que poder poder empezar nuevamente anotando y igual si no me toca anotar yo feliz y contento con que el equipo gane eso es lo lo principal fuerte abrazo tiene que hacer gol tiene que hacer gol fuerte abrazo gracias por acompañarnos gracias Christopher hermano cuídate gracias por todo un gran saludo éxito un placer compartir con ustedes un abrazo muchos éxitos también para ustedes cuídense mucho gracias cuídense mucho a ver muchachos antes de de ir con el el duelo de hoy vamos a leer algunos comentarios ¿no? Rey Enríquez Herrera dice canchita es celeste a José Candia dice el camaleón Herrera saludos Dagoberto Uribe saludos para el tridente y para el camaleón Herrera oh se está haciendo viral que Félix Samán un saludo para el Checho el Checho es lo más grande abrazo Félix después nos escribe Guido Michel hoy por hoy hay que dejar de lado a Guerrero dice y convocar nuevas piezas de recambio hashtag la padula Perú hoy hizo dos goles la padula hoy hizo dos goles la padula y ya la gente lo vuelve a a pedir Paolo Conca dice el Checho y Barra lo máximo saludos al tridente Cristian Ascona González dice que Canchita es un jugador desequilibrante que la U sufrió mucho cuando cuando lo perdió tenemos uno más a ver Andy Bello dice ya hay dos peruanos en la liga española que ojalá que Canchita sea el tercero ojalá 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 que más peruanos vayan a ligas importantes eso es lo que lo que queremos todos realmente que resaltaste los dos goles de la padula no entiendo porque es noticia no estoy resaltando por eso la gente empezó a hablar pero sabes que él no quiso jugar en nuestra selección o no no sé si te enteraste hermano si pero yo no tendría ningún problema no sea susceptible no es que no hermano hay que querer a la selección hermano hay que armar a la selección pero escúchame si no quieres que no venga pero pero como o sea tú por qué tú lo conoces para decir que no ha querido venir tranquilo no pero no quiso si salió en todos lados hermano no quiso lo criticaban más a Claudio y a la padula que venga la padula que la padula por aquí hermano no quiso venir entonces si no quiere venir que no venga pues o sea pero pero puedo decir como noticia que hizo dos goles hoy o no no pero lo resalta como diciendo este este aquí este allá no hermano no quiso venir ¿puedo decir? pero sí claro está bien dilo dilo pero me molesta en serio Checho me molesta mucho que lo critiquen a Claudio Pizarro y después le revienten cuentes a un pata que no se puso la camiseta de la selección pero ni para que estas patias ¿me entiendes? de hecho le anularon los dos goles a la padula no vale no vale no vale no vale no vale no se abre no vale 39 minutos no no pero bueno en el primer tiempo Inter 0 Gremio 0 con Paolo en la cancha y también con de Alessandro hay 1, 2, 3, 4 argentinos en este Inter ahora de del Chacho Cudet se llevó a todos se llevó a todos y lo es que molesta porque quieren traer a la padula no me molesta o sea no es nada personal no es nada personal el marcador está 7 puntos para el Checho 4 para Joel si hoy si hoy gana el Checho se acabó porque mañana acaba porque mañana acaba y ya sería inalcanzable vamos Joel vamos Joel que vamos está bien dale 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 ¿cuánto sabes de la padula? no 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 está buena está buena dale dale ¿cuánto sabes de Ricardo Gareja? no fue el Checho jugó con él el Checho jugó con él arrancamos arrancamos con el Checho el lunes no jugué con él el lunes arrancamos con el Checho el martes Joel hoy le toca al Checho no jugó con Gareja el Checho pero no por edad sino porque estaba sorprendido el Checho es fácil hasta fueron al nido juntos hermano estudiaron juntos arrancamos a Ricardo Gareja le dicen el Tigre y al Checho le decían papá Tigre o sea era el papá de Tigre vamos a arrancar vamos a arrancar a ver Checho ¿en qué club debutó Ricardo Gareja como jugador? River Plate Boca Juniors o Independiente de Avellaneda Boca Papá correcto debutó en Boca en 1978 una casualidad una casualidad que sea de Argentina todavía a ver yo sé te la pones en duda sí te escucho después va River sí después va River vamos ahora ¿cuál fue el primer club de Ricardo Gareja como entrenador? San Martín de Tucumán Talleres de Córdoba o Independiente de Avellaneda qué augustivo por Dios ¿cuáles fueron las alternativas bastante ocasionales San Martín de Tucumán Talleres de Córdoba o Independiente de Avellaneda? ya voy por San Martín San Martín San Martín ya está el Bon el Bon San Martín San Martín bueno Joel 1-1 la mentira en cuántos clubes Checho estuvo Ricardo Gareja como jugador 5 7 o 6 como jugador 5 7 o 6 7 estuvo en Boca Boca Sarmiento River Plate América de Cali Vélez Sarfield e Independiente de Avellaneda 6 a ver mira Yohela esta está para que te pongas adelante el marcador con qué peruano con qué peruano compartió equipo en América de Cali César Cueto Julio César Uribe o Guillermo La Rosa César Cueto Julio César Uribe César Cueto Julio César Uribe o Guillermo La Rosa César Cueto ¡No! Julio César Uribe ¡No! ¡No te volví! ¿Por qué no me hiciste caso? ¿Por qué no me la cobraste? ¡Eja! Jugaron juntos en un América de Cali en un América de Cali poderosísimo con el título de Diávila Wilmington Ortiz con Julio César Falcioni en el arco Roberto Cabañas un equipazo y el doctor Ochoa Uribe como técnico ¿Cuántos títulos con clubes ¿Cuántos títulos con clubes tiene Ricardo Gareca como entrenador? ¿Siete? ¿Seis? ¿U ocho? ¿Siete? ¿Seis? ¿O ocho? ¿Siete? ¿Ah? ¡Siete! ¡Siete! ¡Correcto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Ah! 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 ¡Joel! ¿En cuántas Copas América dirigió Ricardo Gareca a Perú? ¡Tres! ¡Dos! ¡O cuatro! ¡Cuáles son las más fáciles! ¡No! ¡Nos están malos! ¡Joel! ¡Tres preguntas son las más fáciles! ¡Sí! ¡Nos están malos! ¡Pues! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Dos mil quilos! ¡No! ¡Dos mil dieciséis! ¡Y dos mil diecinueve! ¡Dos mil dieciséis! ¡Fueron las dos! ¡Checho! Una más, ya estoy sacando por años Checho Si ganas esta, eres el ganador De la semana ¿Cuántos equipos No argentinos Ha dirigido Ricardo Gareca? ¿Dos? ¿Tres? ¿O cuatro? ¿Dos, tres o cuatro? ¿Dos, tres o cuatro? ¡Correcto! América de Cali, Santa Fe Universitario, Argentina ¡Pensan! Tigre Tigre Pero, a ver, a ver, a ver A ver, yo quiero preguntar algo Yo quiero preguntar algo ¿Por qué lo celebras tú, Julio? ¿Qué? ¿Hay alguna? ¿Han arreglado algo? ¿Qué? ¿Ya lo tenían planeado? ¿Cómo es posible que el jueves esté celebrando el triunfo de uno de los contrincantes? Es imposible eso Yoel, mira Te voy a decir algo, sinceramente A ver Hoy Hoy He buscado que tus preguntas Sean lo que vamos a hacer Para retirar la competencia Tampoco me humillé Tampoco me humillé Tampoco me humillé Tampoco mané de acumular castigos ¿y ahora? ¿cuál es el castigo? ya debes, camisetas a mí no me castiga bailar o darle una camiseta a un amigo no, no es castigo hermano yo lo hago por la gente yo pierdo para eso para darle a la gente lo que quiere ¿qué vamos a hacer? no sé, dime tú, tú eres el juez dime tú, ¿qué has planeado? ¿qué tengo que hacer ahora? yo había planeado para que ganes hoy para ponerle emoción al desempate de mañana eso lo dices para tapar tu festejo que has hecho de que ha ganado el Checho para eso lo dices no hay otra explicación ¡Joel! sí no te digo me dio risa el pensar del Checho me dio risa el pensar del Checho no, mi hermano ¡Joel! está bien sí, papito lindo dime papito lindo no, sí yo también te quiero yo también te quiero yo también te quiero nada bueno vamos a pensar vamos a pensar mañana en 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 los castigos ya estás viviendo o en las pruebas que hay que cumplir bueno, mañana mañana resolvemos ese tema también hay que ver también ya ¿quién me reta? dale ¿cómo hacemos, Joel? voy a hablar con Mr. Chip voy a hablar con Mr. Chip ya, vamos a hacer algo vamos a hacer algo mañana mañana ustedes dos contra mí ah, pero tú no puedes hacer las preguntas porque tú estás con la mano y la mano están los dos ahí están los dos no, escúchame ustedes preparan unas preguntas y yo hago unas preguntas y ustedes dos contra mí vale hoy publico hoy voy a hacer una publicación en Twitter y voy a decir a la gente que me dé las preguntas vamos está bien está bien las acepto definamos el tema por interno que me pasen las preguntas por interno voy a hablar con la gente definamos ahora ahora coordinamos definimos un tema y vamos bien pero mañana decimos de arranque ¿cómo cómo es el el juego? ¿qué el que gana qué gana y el que pierde qué pierde? pero es solamente una fecha ¿no es cierto? mañana empieza mañana y termina listo mañana de acuerdo mano a mano y qué hay pero qué hay para el que gana y qué pierde ¿qué hay que ser para el que gana? dice Checho Checho tú no eras así Checho no 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 Dios mío qué está pasando mejor vamos no vamos no vamos chau 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 No, Cristo.